En este vídeo vamos a discutir y analizar el deterioro de mantenimiento de los materiales de construcción. En primer lugar, veamos todo el tema de esos desperfectos que pueden tener los materiales de construcción, que muchas veces se notan desde el principio de la obra y otras veces se dan durante el transcurso de la vida útil de la obra. Entonces hay que distinguir tres enfoques diferentes. El deterioro, los defectos y los daños. Luego veríamos las causas que producen todos estos desperfectos. En cuanto al deterioro, podemos definirlo como la disminución de las propiedades de los materiales causadas por agentes externos, el ambiente físico, el ambiente biológico, los agentes químicos e incluso el mismo paso del tiempo. Este deterioro se puede enfocar desde tres ángulos distintos. El desgaste es básicamente un daño superficial. La corrosión, que es muy propia de los materiales metálicos, aunque en general todos los materiales sienten ese efecto. Y la degradación. El desgaste, por su parte, tiene diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza misma, del daño superficial que haya sufrido. Puede ser un desgaste adhesivo, abrasivo, por fatiga, elosivo, por cavitación o por fricción. Lo importante en estos tipos es que se trata siempre de un daño superficial, no es interno. Veamos cada uno de ellos. El desgaste adhesivo es cuando superficies en contacto con pequeñísimos alientes a nivel microscópico producen fricción por una interferencia mecánica. Si lo vemos como un esquema, sería algo como esto. A nivel microscópico se producen esos contactos entre puntos de las dos superficies y se comienza a dar entonces el proceso de desgaste. Tal vez visualmente no se puede apreciar, por ejemplo, dos placas metálicas. Y veámoslo en un ejemplo práctico como este. Si esto fuera una junta de dilatación, una separación estructural entre dos masas de concreto, por ejemplo, y unas losas de entrepiso de un parqueo, donde acá abajo tienen un canal de un material polimérico, un tipo caucho, donde se recoge el agua que pueda gotear, pero estructuralmente se necesita que estén separadas las dos partes de la estructura. Una que va a la derecha, otra que va a la izquierda. Para soportar esta tapadera que va a ser esta placa deslizante, ven ustedes acá unos angulares, uno a cada lado, uno en un lado del concreto y otro en el lado contrario. Y sobre estos angulares tenemos una placa deslizante que estaría fija de un lado y suelta del otro. Supongamos que está fija de este lado. Entonces quiere decir que aquí hay una holgura, que es la apertura de la junta, donde esta placa deslizante se puede mover cuando se produzca un movimiento sísmico y de tal manera que no haya un daño entre las dos partes del concreto, pero a su vez tape la entrada de agua que se puede dar en esta estructura. Porque a lo mejor acá abajo lo que es un parque, entonces qué es lo que va a ocurrir en este sistema, en esta zona de acá, en esta interfaz entre la placa deslizante y la superficie del angular. Va a haber un movimiento constante y va a producir entonces ese desgaste que estamos mencionando. Por otra parte hay un desgaste, un tipo de desgaste que es abrasivo, que es cuando hay una acción de corte de un material duro sobre otro menos duro. Por ejemplo, abrir una perforación en una superficie de concreto. Imagínense que sea la loza de un edificio. Entonces está utilizándose acá un taladro con una punta, una broca metálica que está devastando el concreto. En principio esto es un proceso normal, un material más duro sobre otro menos duro. Aquí el problema es que en toda esta superficie de concreto, a todo el, digamos, el derredor de este agujero, estaremos haciendo entonces un desgaste y eventualmente podríamos tener problemas si incluso no solamente cortamos el concreto, sino alguna varía de acero de refuerzo o una tubería o etc. Lo mismo sería el caso de un taladro en una superficie metálica, que hay un desbaste, que se ve bien claramente, que la broca es más dura que el metal que se está perforando y que hay un material de desbaste. Esto es entonces un desgaste abrasivo. Luego está el desgaste por fatiga, piezas sometidas a esfuerzos fluctuantes, donde el ejemplo que más podríamos visualizar en la construcción es precisamente la base de un rótulo metálico, por ejemplo. Entonces, en toda esta zona del apoyo, con todas estas piezas metálicas que configuran el anclaje, van a estar sometidos a esfuerzos fluctuantes debido a que hay cargas de viento actuantes sobre la estructura misma. Entonces, ahí habrán desgaste por fatiga. Luego tenemos desgaste erosivo, que es la desintegración siempre de la superficie de un material, pero por efecto del contacto con partículas en movimiento, sólidas, líquidas o gaseosas. Quizá el ejemplo más notable para nuestro caso en construcción son estructuras marinas, por ejemplo, un muelle, donde el efecto del oleaje está produciendo un desgaste en toda la superficie del concreto. Esta foto en particular corresponde a los pilotes del muelle del Puerto de la Libertad. También la acción marina puede desgastar a estas estructuras de retención que se llaman tetrapos. Aquí se observa cómo poco a poco se va erosionando el material, desgaste, erosivo. También hay desgaste por cavitación. La cavitación es un efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua pasa a gran velocidad por una arista. Por ejemplo, en estructuras de retención de agua como las presas hidroeléctricas. Ahí se produce con frecuencia un desgaste por cavitación. Luego está el desgaste por fricción. Son deslizamientos y desprendimientos de material por acción entre dos superficies en contacto, al menos una de ellas en movimiento. El ejemplo más claro es lo que llamamos baches en un pavimento asfáltico, donde por la fricción entre la llanta de los vehículos y la superficie del, en este caso, concreto asfáltico, pues se van desprendiendo partículas. Este es entonces un desgaste. Igual ocurre para pavimentos de concreto que pueden sufrir el mismo efecto de desgaste. Ahora bien, la corrosión, que es un fenómeno asociado al material metálico, conviene relacionarlo con el fenómeno de oxidación. La corrosión es el deterioro del material metálico, a consecuencia de un ataque del entorno, aire, agua, etc. Y la oxidación es el ataque del oxígeno, particularmente el que está en el aire o en el agua. Entonces lo que ocurre es que la oxidación luego produce el deterioro que llamamos corrosión. Y tenemos tres imágenes acá, a la izquierda una estructura metálica de perfiles doble B, que ha sido afectado severamente por un efecto corrosivo. Al centro una armaduría de acero de refuerzo que ya ha entrado en una fase avanzada de corrosión e inclusive ha hecho explotar el concreto. Y a la derecha un barco en estructuras marinas, en máquinas de uso marítimo. El fenómeno de la corrosión es un problema constante. Entonces, los tipos de corrosión se pueden identificar de la siguiente manera. Corrosión electroquímica. Cuando en una misma superficie ocurre una diferencia de potencial en zonas muy próximas. Entonces se establece una migración electrónica, es decir, una migración de electrones, desde la que tiene potencial de oxidación más elevado hacia la que tiene el potencial de oxidación menos elevado. Es decir, de un área que se llama anódica a un área que se llama catódica. Entonces se está perdiendo material en un lado y se está acumulando en el otro. Luego está la corrupción por oxígeno. Este oxígeno ocurre en superficies expuestas al oxígeno, ya sea en el aire o en el agua, favorecido por altas temperaturas y presión, como puede ocurrir en una caldera de vapor, por ejemplo. Este oxígeno provoca lo que se llama el pitting o picado en superficies muy pulidas y expuestas. Y la burbuja de oxígeno que se localiza forma un cato y el metal es el ánodo y entonces se produce este fenómeno de corrosión por oxígeno. La corrosión microbiológica es causada precisamente por especies vivas que dependen del hidrógeno disuelto en el agua y en sus procesos metabólicos provocan la diferencia de potencial que induce entonces a la corrosión electroquímica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Perfiles metálicos generalmente en las esquinas. Este es un perfil W con unos angulares que están ya soldados listos para hacer una conexión probablemente a otra estructura, ya sea metálica o concreto. Y se observa con mucha frecuencia que en las aristas y esquinas se va produciendo esa, se favorece el proceso de oxidación y posteriormente corrosión. Esto es porque por efecto de oxígeno y la forma misma puede haber una diferencia de potencial que induce entonces a la corrosión electroquímica. Un grado avanzado de oxidación por oxígeno se muestra en esta viga. Esta viga corresponde al cabezal del muelle del puerto de la libertad, donde ya ha habido una parte de la estructura que ha colapsado, la que se mira hacia el lado derecho. Y en la viga se observa que ya el acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal, ha comenzado un proceso de oxidación que ha deteriorado también la superficie exterior del concreto. Un ejemplo también de la acción biológica en esta foto marina en el mismo muelle del puerto de la libertad, donde se ha producido un desgaste de la superficie del concreto. Por ejemplo, todavía el acero de refuerzo no está afectado, pero sí la parte superficial del concreto. Tenemos también otros dos tipos de corrosión, la corrosión por presiones parciales y la corrosión albánica. La de presiones parciales es muy frecuente cuando dentro de un mismo elemento, digamos una tubería, existen diferencias de presión que inducen a la formación de una especie de pila eléctrica. El área con menor aireación, por ejemplo, tiene menor presión parcial, actúa como ánodo y la de mayor presencia de oxígeno tiene mayor presión y actúa como cátodo, generándose entonces el flujo de electrones de uno hacia el otro lado. La corrosión galvánica es la más común de todas y se establece cuando dos metales distintos actúan uno como ánodo y el otro como cátodo. Este par de metales constituye la llamada pila galvánica, en donde el metal que se oxida, que es el ánodo, cede sus electrones y el que se reduce, recibe los electrones y se llama cátodo. Veamos algunas imágenes, por ejemplo, en calderas es muy frecuente que se dé la corrosión por presión parcial. Este es un ejemplo de una corrosión galvánica, donde se tiene una lámina de acero inoxidable que ha sido sujetada por unos pernos de acero galvanizado. Entonces tenemos dos tipos de materiales, en los cuales se ha comenzado a dar ese flujo de electrones, que lleva entonces a la formación de esa pila galvánica que hablábamos antes. También tenemos este ejemplo de corrosión galvánica, donde una tubería galvanizada, ya vamos a ver que la tubería galvanizada no es más que una tubería de acero recubierta, esa tubería galvanizada está conectada a una tubería de cobre a través de un adaptador, digámoslo así, que está haciendo una función de unión dieléctrica e incluso tiene un rebastimiento plástico. Pero el solo hecho de estar conectando dos materiales diferentes y si además pueden estar en contacto con tierra, por ejemplo, comienza entonces a producirse ese efecto de pila galvánica y se va dando entonces la corrosión galvánica. Si vemos más en detalle la corrosión del acero de refuerzo, veríamos entonces que hay un flujo de electrones desde el hierro hacia el oxígeno, oxígeno que está mezclado con el aire y el aire además presenta humedad dentro del ambiente, que es más que agua. Y entonces se da ese flujo de electrones y se comienzan a soltar iones positivos de hierro y un flujo de electrones hacia el lado contrario. Entonces lo que está ocurriendo ahí es una reacción donde el oxígeno O2 más el agua, más electrones que vienen fluyendo desde el hierro, produce entonces por un lado hidroxilos y por el otro flujo de electrones de hierro y comienza entonces un proceso interno donde se va dando una degradación del concreto. Este es un caso bien interesante donde el proceso de corrosión del acero induce una expansión de estos iones de hierro que se van depositando sobre la superficie y comienza entonces a hacer una presión sobre el concreto, como en este caso es el recubrimiento del concreto, está sufriendo ese empuje y se comienzan a dar tensión interna que terminan agrietando el concreto y eventualmente fracturando. Por eso es bien frecuente identificar la corrosión del acero dentro del concreto por la presencia de un agrietamiento que va siguiendo el, como quien dice, el alineamiento del acero mismo. Observen acá entonces la importancia del recubrimiento. Cuanto menos recubrimiento tengamos, más probabilidades habrá de que se produzca esta corrosión dentro del acero de refuerzo. Por otra parte, la corrosión, si bien es cierto, afecta a materiales metálicos, también afecta a materiales cerámicos y afecta a los poliméricos. Lo que ocurre es que los cerámicos, al igual que los poliméricos, están constituidos por elementos metálicos y no metálicos y son altamente resistentes a la corrosión. Gracias a que la corrosión, casi siempre lo vamos a ubicar como un fenómeno de deterioro relacionado con los metales. Por otra parte, tenemos la degradación. Hemos hablado de desgaste y hemos hablado de una serie de factores. Si ustedes recuerdan, el desgaste es un deterioro en la parte superficial. La corrosión, sí, puede producir degradación, pero también comienza en la parte superficial. Entonces, desgaste, corrosión y degradación son conceptos diferentes, pero todos ellos contribuyen a lo que llamamos el deterioro de los materiales. Veamos entonces algunos ejemplos, porque acá podrían haber muchos más. Pongamos el caso que ya hemos estudiado de morteros y concretos hidráulicos. Dentro de la matriz cementicia se produce la carbonatación, pero también se puede producir la reacción alcalí agregado o la esflorescencia. Estos son procesos que internamente comienzan a producir entonces un daño o degradación y normalmente no se ve al principio de la construcción, sino que se va dando con el tiempo. En polímeros y cerámicos pueden haber efectos de decoloración o descomposición interna debido incluso a factores como la radiación solar. De hecho, en los metales la corrosión la podemos clasificar como una degradación. Lo que pasa es que conviene analizarla por separado porque sus características son muy, muy particulares de los metales. Ahora bien, en la madera y tal como lo estudiamos en la unidad correspondiente, también se produce una degradación por diferentes causas, por agentes abióticos como el agua, el sol, el fuego, agentes mecánicos, pero también por agentes biológicos, por el hecho de ser un material de origen natural, entonces se ve afectado por insectos y hongos como lo hablamos en su momento. Veamos entonces algunas imágenes para comprender esto. Tenemos acá el fenómeno de carbonatación. Ya sabemos por la misma química de la radiación del cemento que dentro de la matriz cementicia queda CaOH2. ¿Qué es esto? Cal, hidróxido de calcio. Cuando el CO2 del medio ambiente penetra a través de micro fisuras que se dan en el concreto y particularmente en el recubrimiento, ese CO2 entra en contacto con el hidróxido de calcio y lo que forma es carbonato de calcio más agua. Ese carbonato de calcio es lo que conocemos como carbonatación y entonces comienza a degradarse esa, lo que era la matriz de cemento, comienza a degradar y convertir en carbonato de calcio. También tenemos, bueno, acá la ilustración de el efecto de una carbonatación del concreto puede llegar luego a inducir en una corrosión del acero. Esto es importante comprender que todos estos fenómenos pueden combinarse. No es que siempre va a ser una, la causa de un deterioro. Este es un ejemplo donde el proceso original o quien originó el daño puede haber sido la carbonatación, pero luego al darse las fisuras internas en el concreto entra el oxígeno y comienza la oxidación de las barras de acero de refuerzo que luego generan la corrosión, que luego genera presiones internas en el concreto y más agrietamiento hasta que se da este tipo de fracturas en una estructura. Y quiero que tomen en cuenta un detalle. Generalmente en nuestro medio todas las fallas en el concreto se las atribuimos a los sismos. Siempre van a oír ustedes a los ingenieros y arquitectos decir es que vivimos en una zona de alta sismicidad, pero muchas veces las causas o los orígenes de los daños son otros procesos como estos procesos de degradación. Claro, los sismos casi siempre generan que estos problemas afloren con mayor intensidad, pero hay que tener claro que las causas pueden no necesariamente ser los sismos. Tenemos acá también la reacción alcalis agregado. Desde que comenzamos la fabricación de un concreto, un mortero, tenemos cemento y ya sabemos por química del cemento que dentro de él habrán alcalis. El C2O, perdón, el K2O y el NA2O, que son sustancias perjudiciales, pero que son inevitables. Cuando entra entonces la humedad y se da toda la reacción de endurecimiento, comienza a su vez a darse una reacción entre el sílice, sílice, forman parte de los agregados. Si ese sílice tiene reactividad con los alcalis, entonces se da la reacción alcalis agregado, que lo que produce al final son fisuras internas. Comienza a darse entonces lo que llamamos esa degradación interna de la materia cementicia, que nuevamente puede llegar a inducir grietas externas, que produzcan la entrada del oxígeno, que produzcan la oxidación del acero, posterior corrosión y nuevos agrietamientos. Ok, entonces este es un fenómeno relativamente natural de los cementos. Ahora bien, aparte de lo que sería el deterioro, podemos encontrarnos con otro tipo de problema que son los defectos. Los defectos llamaremos defectos a la imperfección en la ubicación o colocación de los materiales. Acá pueden haber diferentes tipos, pueden haber defectos estructurales, defectos arquitectónicos, defectos constructivos, defectos geotécnicos y defectos en las instalaciones, sean estas eléctricas, mecánicas, hidráulicas o sanitarias. Veamos algunos ejemplos de cada una de ellas, porque evidentemente la cantidad de defectos es muchísimo más mayor que la que vamos a ver. Tenemos por acá errores o detallados incorrectos de elementos estructurales constructivos. Como por ejemplo, cercanía entre cuerpos estructurales sin la adecuada separación, falta de separación entre paredes no estructurales y la estructura misma, falta de elementos de rigidización, como por ejemplo nervios y soleras en paredes de mampostería confinada, discontinuidad en los elementos, particularmente en elementos verticales, irregularidades estructurales, tanto en planta como en elevación, falta de juntas de dilatación en pisos, falta de estabilidad en paredes aisladas, como por ejemplo en tapiales, y así podríamos seguir dando muchos más ejemplos, pero para efectos ilustrativos, creemos que estos pudieran ser suficientes. Veamos algunas imágenes. Este es el efecto de golpeteo. Cuando desde el principio un edificio queda muy cerca de otro, o un cuerpo estructural queda muy cerca de otro, en un movimiento sísmico se produce el golpeteo, cuando una parte de uno golpea al otro. Cualquiera diría es que esta es la causa del sismo. No, el sismo es quien genera el movimiento, pero la causa o el origen más bien del defecto es no haber previsto o no haber generado esta separación entre cuerpos estructurales. Eso es lo que se llama golpeteo. Luego algo parecido ocurre en paredes, paredes no estructurales, con respecto a una estructura principal. Aquí estamos viendo una columna, una viga de concreto y aquí en medio hay una pared. Si esta pared no tiene función estructural, debió existir en todo este perímetro que voy a marcar, debería existir acá una separación estructural, incluso acá donde está enchapado de azulejo, debería existir entonces una adecuada separación, lo que llamamos una junta de dilatación, entre ambos materiales, que nos permitiera que no hubiera una interacción entre paredes y con. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta imagen? Esa separación inadecuada o inexistente o deficiente, hace que la pared golpee contra columnas y paredes y por supuesto se lleva la mayor parte del daño. Entonces, este es un defecto estructural. Acá tenemos otro defecto muy, pero muy grave, y es que esta es una pared, que se une acá con otra pared, que es entonces la esquina de dos paredes, donde pues hubiésemos esperado que existiese un elemento vertical que llamamos nervio y acá en la parte de arriba que existiese un elemento horizontal que llamaríamos solera de coronamiento. Aquí se ve claramente, en este hueco que se mira en esta interfaz, aquí todo este espacio, lo que ha ocurrido es que al no tener un nervio que es un elemento vertical y una solera que es un elemento horizontal, pues la esquina se golpeó contra la otra esquina y se dañó. Claro, diríamos, es que el daño es por sismo. Sí, el sismo hizo el movimiento, pero la causa de este daño es una evidente deficiencia estructural. Otro tema será el porqué. Luego tenemos casos donde entramos un poquito en discusión con los arquitectos, que son las irregularidades. Aquí he puesto un caso extremo de un edificio con irregularidades en planta y en elevación. Es un tema que tratarán en los cursos de diseño estructural, pero que eventualmente harán que una edificación tenga un comportamiento estructural inadecuado y posiblemente daños. Acá tengo un ejemplo de daños en un piso de concreto, donde lo que ha ocurrido es que faltan juntas de dilatación, es decir, separaciones. ¿Qué es lo que hace el concreto? El concreto nos está hablando y nos está diciendo que aquí tenía que haber una junta de dilatación para separar los dos cuerpos, los dos tableros de concreto en este caso, el que tendríamos a la derecha con el que tendríamos a la izquierda. Como no encontró esa separación, pues lo que hace el concreto es agretarse. Entonces, nuevamente, podríamos decir, no, es que este es un hundimiento de suelo, no es que el sismo produjo, qué sé yo qué cosas, unas ondas sísmicas en el suelo, etcétera, etcétera. No, este es un daño por un defecto estructural de falta de junta de dilatación en pisos de concreto. Luego tenemos defectos arquitectónicos. Esto es mucho más complicado de visualizar, pero podríamos acotar algunos aspectos. Por ejemplo, proyectar la obra contra la naturaleza. Si sabemos que hay, por decir algo, un talud que es inestable y ponemos el edificio, la obra o la carretera o lo que sea, muy cerca de ese talud, pues, hombre, con una tormenta muy fuerte, con una inundación, con un movimiento sísmico, vamos a ponerlo en riesgo. Otro problema arquitectónico, espacios inadecuados o inexistentes para instalaciones, equipos. Por ejemplo, no podemos ponernos a construir un hospital haciendo primero las paredes y después poniendo los ductos y los aires acondicionados y las instalaciones de gas, instalaciones de aire comprimido, etc. Eso evidentemente implica que hay que romper paredes, pisos, cielos, etc. Y estamos causando daño por un defecto arquitectónico. Ignorar limitaciones de los materiales de construcción. Importantísimo. El arquitecto, que es el que hace el proyecto, tenga conocimiento que hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. Por ejemplo, recuerdo un caso de un edificio en estructura metálica con una losa de concreto apoyada también en un deck metálico donde el arquitecto quería dejar el concreto visto, solo pulido, para ahorrarse el tema del ladrillado, etc. Entonces, ¿qué pasó con ese piso de concreto? Pues se agrietó porque sabemos que el concreto es un material cerámico formado por cemento que además está formado por elementos químicos de naturaleza, también cerámica, y no podemos pedirle al concreto que sea flexible. Claro, tendríamos que haberle diseñado algunos refuerzos, algunos polímeros, qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Terminaron colocando alfombra porque todo ese concreto quedó agrietado por no tomar en cuenta que hay materiales, que todos los materiales más bien tienen sus limitaciones tecnológicas. Y otro ejemplo, disposición y conexión inadecuada de elementos decorativos, o sea, una pantalla, un rótulo, un, qué sé yo, un elemento realmente decorativo que no se le haga una adecuada conexión para efectos. Otra que es bien importante y que no depende del arquitecto, sino que más bien de los usuarios o de los dueños, es el cambio de uso. Cada edificio se diseña para un uso específico y en la parte arquitectónica tiene ciertas disposiciones y en la parte estructural pues se toman ciertas cargas de diseño. No se puede o no se debería más bien convertir una residencia de dos pisos en una biblioteca universitaria, por poner un ejemplo muy frecuente. ¿Por qué? Porque vamos a someter a la estructura a cargas adicionales no previstas y por supuesto es de esperar que hayan daño. También hay modificaciones que hacen los propietarios porque hay un error conceptual de que al considerarse propietario pueden hacer lo que quieran con la edificación o con la obra. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que la edificación haya sido concebida y diseñada con paredes estructurales, las paredes reciben todas las cargas sísmicas y gravitacionales y de repente el dueño dice quiero botar esta pared o quiero abrirle un hueco grande o cosas por el estilo y entonces eso evidentemente le va a causar un daño importantísimo a la edificación. Son entonces ejemplos de defectos arquitectónicos, pero también hay defectos constructivos que son atribuibles a baja calidad de materiales o procesos de instalación incorrectos. veamos algunos algunos ejemplos porque aquí podría haber mucho más. Por ejemplo, fallas de adherencia en repellos y afinados cementicios, los repellos soplados, desprendimiento de enchapes cerámicos en pisos y paredes, se pegaron mal o con muy poca pasta de adherencia, incorrecta instalación de piezas como elementos de techo, ya no se colocaron bien o les faltaron botaguas o qué sé, deficiencia en la colocación del concreto, por ejemplo, un mal proceso de vibrado genera colmenos. Detalles constructivos incongruentes con los planos, es decir, quien construyó o el maestro de obra o el albañil o el obrer, lo que sea, pues no siguió los lineamientos de los planos. Ausencia o deficiencia de impermeabilizantes, muy frecuente en cubiertas de techo, sobre todo cuando son de concreto. Incorrecta instalación de tuberías y o accesorios, que luego lo que producen son fallas en las instalaciones, rotura de tuberías, taponamiento en las tuberías, filtraciones en techo a las goteras. Y bueno, a partir de la incorrecta instalación de tuberías, también podría ser que adicionalmente en el funcionamiento de las tuberías haya obstrucciones que produzcan luego roturas. Y aquí podríamos seguir, porque la cantidad de efectos es muy grande. Muchas veces nuestros clientes no saben que una obra puede tener procesos deficientes debido a falta de supervisión, falta de entrenamiento del obrero, inclusive ignorancia de los ingenieros y arquitectos. Tenemos el ejemplo de un enchape de azulejo dañado, que si bien es cierto, podría ser atribuible a un sismo porque la grieta va en diagonal, pues hay que investigar si el problema no fue que está mal pegado. Otro problema en los techos, aquí tengo el ejemplo de una, un botaguas colocado en este caso con un material elastomérico para darle mayor hermeticidad, muchas veces lo único que hace en la construcción es abrir una hendidura en la pared donde se va a colocar el botaguas y claro, eso falla y comienza en la cotera. Colmenas en el concreto, un caso muy evidente de efecto constructivo, filtraciones por falta de impermeabilización y así podríamos enunciar mucho más. También hay defectos que llamamos geotécnicos que son atribuibles a la baja calidad del subsuelo y o a la falta de estudio geotécnico y o diseños adecuados de cimentación u obras de recondición. Ejemplos hay muchos, he puesto algunos. Hundimiento de suelos y pisos, muy frecuentes sobre todo en invierno, igual los deslizamientos de taludes, fallas en muros de retención o asentamientos en las edificaciones, en las cimentaciones. Veamos algunas imágenes, tenemos la falla por falta de elementos de retención que deberían existir en un tipo de construcción como esta, la orilla de una quebrada o de un río. Aquí tenemos la clásica falla por hundimiento de suelos, ahí se ve claramente como la pared ha formado la falla típica de una viga en flexión, deslizamiento de taludes sobre todo en época de invierno, hundimientos en el caso de un pavimento y así. También hay defectos en instalaciones atribuibles también a una baja calidad de los materiales o a la falta de diseños eléctricos, mecánicos, hidráulicos o sanitarios. Ejemplos, redes y tableros sobrecargados, redes que no se ajustan a los requerimientos, falta de capacidad en las redes hidrosanitarias, rotura de tuberías por daños de raíces, bloqueo de tuberías de drenaje y nada más para ilustrar tenemos acá una falla en un accesorio de una tubería de drenaje que se ha prácticamente saturado y por tanto se bloqueó y por consiguiente se rompeó. O problemas de cortocircuitos porque a un mismo tablero le queremos poner luego un montón de conexión ya sea por una falta de diseño eléctrico o porque el usuario cree que puede poner todo lo que quiere. Bien, hemos hablado entonces de lo que se llamaría el deterioro lo que dentro del deterioro el desgaste la corrupción hemos hablado también también de efectos y ahora hablemos de daños observen que la terminología es importante a la hora de hacer un estudio de los daños o deficiencias que pueda tener una obra o una edificación entonces el daño lo vamos a clasificar de varias maneras pero conceptualmente es la disminución de las propiedades físicas y mecánicas y en el caso de instalaciones pues serían propiedades de funcionamiento y se manifiestan bajo varias formas fisuras grietas y fracturas que las vamos a agrupar en lo que se llama el agrietamiento dislocaciones deflexiones distorsiones desplomes y colapso veamos entonces cómo va todo esto el agrietamiento es precisamente la rotura de la masa de un material y según el espesor de esa rotura le llamaremos fisura le llamaremos grieta o le llamaremos fractura fisura sería evidentemente la más delgada son espesores menores a punto 4 milímetros eventualmente cuando están entre punto 2 y punto 4 habría que ver si tiene repercusiones estructurales o no esto parte del concepto que ya sabemos que todo material tiende a tener esas fisuras sobre todo el concreto luego están las grietas que serían las que se encuentran entre punto 4 y 1 milímetro corresponden generalmente a daños leves casi siempre reparables evidentemente hay que estudiar las causas antes de dar las soluciones ahora cuando ya estamos arriba de 1 milímetro y quizás hasta unos 5 milímetros estamos hablando de una fractura entonces en el concreto hay una gran diversidad de formas patrones y causas del agrietamiento esta es una ilustración muy frecuente en diversos libros de texto de patología estructural donde se ven diferentes tipos de agrietamientos según sea su naturaleza por ejemplo aquí en A vemos unas fisuras en forma como de diferente dirección puede ser en vertical o en horizontal esta estaría correspondiendo a una falla por oxidación del acero la B puede ser por estas esquinas la C por este cambio en la inercia del elemento de concreto la D son grietas diagonales en pisos probablemente por un movimiento lateral del suelo las la letra la letra E corresponde a una fisura en todas direcciones típica de un problema de curado del concreto las F podía ser una contracción ligada a la ubicación del elemento estructural la G podría ser un agrietamiento por contracción de este concreto pero también podría ser una grieta por flexión de estudiarse la H está generada por esta arista que se tiene aquí en este muro de concreto y así sucesivamente tendríamos que hacer un estudio de patología estructural para poder determinar las causas de un agrietamiento en el concreto no es tan sencillo decir simplemente esta grieta es por sismo y esta es por contracción algo parecido ocurre en la mampostería por ejemplo una grieta horizontal puede ser un defecto constructivo a nivel de soleras intermedias sin embargo estas grietas aquí en diagonal si podrían significar el efecto de un sismo particularmente concentrado en los huecos esta otra corresponde ambas a un problema de asentamiento de suelos acá el hundimiento ha sido en el centro y en esta de la derecha el hundimiento ha sido a la izquierda luego algunos problemas de acople entre paredes también producen algunos agrietamientos entonces también en el caso de mampostería hay que aplicarle técnicas de patología estructural para determinar sus causas y orígenes últimos y plantear procesos de reparación no hay que olvidar también que el agrietamiento se puede dar también materiales metálicos por ejemplo hay un fenómeno que se llama puente de hidrógeno donde en las soldaduras puede quedar atrapado hidrógeno que está dentro del medio ambiente recuerden que en el medio ambiente hay agua y hay humedad y se puede producir entonces ahí un agrietamiento muy frecuente en esas conexiones también el mismo esfuerzo de las soldaduras produce un cambio y genera agrietamiento otro problema son zonas fragilizadas porque ya sabemos que el calentamiento que se genera por una soldadura produce la austenización del acero y el posterior enfriamiento no controlado puede llevar a microestructuras frágiles esto lo vimos en el tema del acero también un mal proceso de soldadura nos pudiera indicar nos pudiera producir más bien agrietamientos y entonces en concretos y morteros aunque ya lo platicamos conviene identificar algunas causas como son la contracción por secado cambio de temperatura la oxidación del acero de refuerzo la reacción alcalí agregado asentamiento de las bases y sobrecargas pueden ser algunas de las causas del agrietamiento en concretos en madera puede haber desgarramiento de fibras concentración de esfuerzos en nudos discontinuidades recordemos que la madera es un material de origen natural entonces no podemos esperar que sea totalmente homogéneo en arcilla y sus derivados el problema del agrietamiento se da por la alta fragilidad lo podemos ver acá en una pared de ladril la causa pueden ser diversas pero el fenómeno es digamos combinado con la alta fragilidad nos dan esos agrietamientos y en polímeros artificiales la rapidez de deformación la temperatura y la naturaleza química del ambiente también pueden llegar a producir agrietamientos en polímeros ok eso era entonces el agrietamiento dijimos fisuras grietas y fracturas pero cuando la fractura ya es de más de 5 milímetros suele llamarse dislocación y casi siempre conlleva un cambio de posición del elemento como en esta figura que dos placas de concreto se han movido una respecto de la otra e incluso aquí se ve el deterioro en la capa superficial de un repello así pueden haber combinación luego están las distorsiones que es la alteración de la forma de un elemento construido por ejemplo acá tenemos como el acero de refuerzo se deformó y empujó a la superficie del concreto esto sí es una causa de origen sísmico igual que esta otra que es la deformación de unas piezas metálicas que generalmente llamamos arriostramientos que han sido prácticamente dislocados también tenemos la deflexión como producto de un efecto flexionante la deflexión normalmente hay cierta tolerancia no podemos pretender que los elementos constructivos sean infinitamente rígidos como ustedes los pueden considerar por ejemplo en su curso de estática los elementos se deforman lo que pasa es que en el diseño se tiene que controlar esa deflexión si se exceden las deflexiones a las permisibles comienza un agrietamiento inconveniente por ejemplo acá en la figura A hay una falla por flexión típicamente se observa grietas en el centro de las vigas grietas verticales en el centro de las vigas y en la figura B es una falla de cortante se da en los apoyos generalmente inducida por momentos negativos elevados entonces de esta manera podemos identificar grietas por deflexión inclusive en las maderas también se da ese fenómeno como lo hacemos en el ensayo del módulo de rotura de una vía o en el metal los perfiles metálicos tienden inclusive a ser más deformables que los de concreto luego están los desplomes que es la pérdida de verticalidad de un elemento lo cual denota o un desacople o una deformación por ejemplo en este caso vemos que las columnas cilíndricas se han deformado y claramente podríamos intuir que hay una falla en el subsuelo al ver este fuerte agrietamiento en el piso vean acá como se van combinando todos los fenómenos podemos visualizar que hay una deformación en la columna pero también hay un aquí hay un fenómeno en el piso en el caso de un desplome como este que es un llamamos un tapial claramente ha sido un desacople a nivel de la base del elemento ya cuando llegamos al colapso ahí estamos ante la disminución de la resistencia de una estructura completa o un elemento por condiciones externas o internas que provocan la incapacidad de su función pérdida de estabilidad incluso la destrucción por ejemplo acá tendríamos una pérdida de estabilidad en una columna de concreto evidentemente muy deformada pero también podemos llegar al colapso total de una edificación aquí no hay nada ahora bien todas estas patologías o fallas de comportamiento que se manifiestan en defectos o daños tienen causas genéricas que podemos agrupar pueden ser por presencia de agua por movimientos de los materiales por procesos físicos por procesos químicos por procesos biológicos aquí si ya estamos metiéndonos a intentar organizar las causas de esas patologías la presencia de agua que puede ser por lluvia inundación o rotura de tuberías se manifiesta en condensación capilaridad filtración derrames o incluso socavaciones esas cárcavas que ustedes ven cada vez que llega el invierno a nuestro país los movimientos en los materiales son movimientos del terreno sismos observen que hasta aquí hemos aparecido conceptos sismos otras causas más pueden haber variaciones topográficas en el terreno variaciones en las cargas vibraciones exteriores o dentro de la misma infraestructura cambios de temperatura deformaciones como por ejemplo el flujo plástico es decir el movimiento de los materiales como tal puede tener diferentes causas no solamente puede ser el sismo hemos muchas más y hay que conocerlas para luego dar soluciones a los problemas por ejemplo supongamos que el problema fuese que la estructura está ya en fase de flujo plástico y hacemos nuestro análisis y decimos ¿qué es causa del sismo? podemos inventar procesos de reparación pero si la causa es el flujo plástico pues eso va a seguirse presentando y de hecho el flujo plástico es de los movimientos más complicados que hay dentro de nuestro hidrógeno entonces esto se manifiesta pues en lo que hemos estado hablando anteriormente como fisuras si son digamos espesores pequeños grietas si son intermedios fracturas si ya son agrietamientos mayores o bien dislocaciones desplome y hasta colapsos luego tenemos procesos físicos el uso mismo de la infraestructura la radiación solar eso nos llega a producir desgaste de coloración y algunos otros defectos de los que hemos hablado procesos químicos como la carbonatación del concreto la reacción alcalde agregado presencia de humedad sales sulfatos etc pues provocan degradación del concreto corrosión en el acero etc vean que las causas químicas también son importantes también hay procesos biológicos que pueden llegar a tener por ejemplo muy putrefacción en la madera o degradación de la superficie de un concreto cuando está sometido agentes biológicos marinos bien entonces digamos que todos esos desperfectos que hemos visto como deterioro desgaste corrosión degradación así como también los defectos que pueden quedar de diseño estructural en arquitectónicos o de instalaciones combinados con daños que pueden ser producto de agentes externos como los movimientos sísmicos harán entonces que los materiales pierdan sus propiedades físicas y mecánicas así como también propiedades organolépticas como en el caso de la decoloración por efecto de radiación solar veamos entonces como todas estas problemáticas deben ser atendidas a través de un mantenimiento y el mantenimiento son trabajos que se deben realizar ya sea de forma cíclica lo que vamos a llamar mantenimiento preventivo o de manera emergente es decir el mantenimiento correctivo cuando se da el problema y hay que atenderlo con urgencia eso lo que nos lleva es tener conservación física y funcional de la obra a lo largo de la vida útil es decir que la edificación o la obra tiene una cierta durabilidad que o se la damos desde el principio con un sobrediseño o se le va dando a lo largo del tiempo a través de mantenimiento los tipos de mantenimiento entonces son el mantenimiento preventivo cuando se trata de precauciones o medidas previamente planificadas para evitar estamos siendo previsores evitar deterioros prevenir inconvenientes por los defectos que puedan perjudicar el funcionamiento de nuestra obra y el correctivo es cuando salimos corriendo a modificar para rectificar defectos o reparar daños al efecto de poder restablecer las condiciones perdidas sean estas de funcionalidad seguridad o resistencia veamos más en detalle esto entonces lo que hacemos en un mantenimiento preventivo es adelantarnos al deterioro identificar riesgos por defectos preexistentes que ya habremos visualizado claro si no los visualizamos pues se dará el daño y tendremos que salir luego con urgencia pero también hay que minimizar daños que puedan poner en riesgo la funcionalidad la estabilidad y la resistencia por otro lado el mantenimiento correctivo ahí es si ya estamos en acciones para enmendar errores para disminuir o desaparecer defectos o para disminuir o desaparecer daños y nuevamente restablecer las condiciones perdidas de funcionalidad o seguridad o sea la gran diferencia es que en el preventivo son planificaciones inclusive programadas y en el correctivo es proceder a hacer la acción una vez que se ha detectado el error o se ha producido el daño el ejemplo más típico es un sismo que nos obliga a hacer reparación entonces si pensamos en deterioro podríamos pensar en acciones preventivas del desgaste en acciones de protección contra la corrosión y en precauciones con la degradación observe que la degradación va a ser bien difícil que la eliminemos pero si podemos tomar precaución y contra la corrosión sobre todo metálico vamos a tomar acciones de protección y con el desgaste que es un tema que se da en la superficie y casi todo de manera muy natural pues serán acciones preventivas veamos cada uno por ejemplo prevención del desgaste son acciones previas para minimizar el daño en la superficie ejemplos no podemos dar todos los casos pero si algunos ejemplos si los pisos van a sufrir un desgaste pues coloquemos un endurecedor de piso son productos preelaborados donde ya vienen preparados con combinaciones de materiales poliméricos con algunos endurecedores como por ejemplo incluso puede traer partículas metálicas depende de la marca y de para qué lo queramos en el caso de piezas metálicas pues podemos colocar membranas o lubricantes entre piezas para evitar ese desgaste que vimos de desgaste adhesivo y si estamos ante el flujo de agua en estructura de concreto pues proveer un mayor recubrimiento esa separación entre el acero de refuerzo y el exterior del concreto y si vamos a tener casos de fatiga pues preverlos y reforzar aquellos puntos donde sabemos que se puede dar ese efecto de fatiga contra la corrosión aquí también podemos tomar muchas acciones las más importantes son estas por aislamiento del medio por galvanismo anódico por galvanoplastia o por aplicación de películas de fijación por protección del medio es colocarle pues a las piezas metálicas una pintura tipo esmalte o laca alguna superficie plástica o en general un tratamiento de superficie estamos haciendo desaislando la estructura metálica o el elemento metálico del medio ambiente ahí lo estamos protegiendo contra la corrosión pero también hay otro mecanismo que es el galvanismo anódico que consiste en introducir otra pieza para perturbar la reacción eso se llama ánodo de sacrificio la reacción química entre el ambiente y la pieza sacrificada puede ser de zinc por ejemplo impide la reacción entre el ambiente y la pieza aguda esta protección se usa mucho en la ingeniería naval por ejemplo para proteger los cascos el casco de un barco se van colocando algunos ánodos de sacrificio de tal manera que se produzca el flujo de electrones y que lo que se deteriore sea el ánodo por eso se llama de sacrificio porque se deteriora se roe y luego se sustituye y lo que estamos haciendo es protegiendo la superficie del barco en la figura que tienen ahí observen que al lado izquierdo dice sin proteger lo que se está produciendo es ese flujo de electrones entre zonas que están anodizadas y otras que están catodizadas y entonces se está produciendo la corrosión porque el agua del mar permite con mucha facilidad generar esa pila galvánica y al otro lado en el lado que dice protegido podemos verlo claramente aquí al lado derecho está el casco del barco que estaría siendo el cátodo y un ánodo de sacrificio de tal manera entonces que el flujo de electrones se va produciendo hacia el ánodo de sacrificio y entonces más bien al revés del ánodo se va dirigiendo hacia el cátodo y entonces se va desgastando este que se llama ánodo de sacrificio y luego pues se sustituye y ya hemos restablecido hemos protegido esa superficie del barco también por galvanoplastia lo que se hace es recubrir la pieza con una membrana que podría ser de níquel entonces se le llama níquelado de zinc se le puede llamar zincado o galvanizado de cobre que se llama cobrizado de cromo y se llama cromatizado es el caso de lo que ustedes conocen como tubería o piezas de acero galvanizado es una superficie de zinc ahora bien también puede hacerse por aplicación de inhibidores como películas de fijación el caso más claro es la pintura anticorrosiva lo que hace es proveer entonces un fil de aislamiento donde pueden hacer polímeros epóxicos fenólicos que lo que hace o epóxicos gréicos entonces lo que hace es que protege a la a la pieza metálica que estamos por realmente protegiendo ahora bien contra la degradación recuerden que la degradación son problemas internos del material pues lo que hacemos es proteger de los factores que inducen ese fenómeno de destrucción interna y pongamos acá algunos casos ejemplo si tenemos posibilidades de una alta carbonatación protegemos al concreto con pinturas pinturas especiales para que tengan el paso del CO2 si tenemos la el riesgo de una actividad alcalí agregado lo que hacemos es estudiar la reactividad alcalina en los agregados hace unos estudios y si se determina si se pueden incorporar algunos aditivos químicos a la masa de los polímeros se pueden proteger con pinturas refractarias o pinturas protectoras para que no se produzca esa degradación interna en el caso de la madera pues tener un proceso adecuado de curado consiste en un secado y un sellado donde utilizamos un secado al horno combinado con un un gicida y un insecticida de tal manera que podamos tener una prevención o precauciones antes de que se produzca esa degradación que ya sabemos que la madera por su naturaleza la va a tener contra los defectos aquí quizás es la parte más complicada porque esta no depende del mantenimiento porque esta viene desde las fases de diseño identificar y contener errores desde la fase de diseño o sea el diseño arquitectónico el estructural la instalación luego y la obra antes de construirse antes de diseñarse tenga una adecuada campaña geotécnica estudios de suelo estabilidad de suelta estabilidad de taludes estudios de refracción sísmica etc. luego durante la construcción controlar la calidad de los materiales pero también la calidad de los procesos de instalación nada sirve tener un buen material si es colocado incorrectamente luego si vamos a tener posibilidad de daños ante riesgos naturales tener planes de mitigación si estamos construyendo al lado de una quebrada o un río pues ya sabemos que ahí pueden haber problemas de erosión entonces proteger las estructuras de retención con algún tipo protectivo contra la erosión y luego pues tener un mantenimiento preventivo con inspecciones periódicas cuando ya tenemos que hacer corrección ahí sí son palabras mayores donde hay que hacer rediseños readecuaciones arquitectónicas recimentaciones reparaciones ya estamos en problemas muy serios y de hecho las reparaciones implican hacer algunos estudios previos que pueden ser muy complicados para lo cual voy a ilustrar en cinco pasos el tema de lo que es patología y reparación estructural entendiendo que para los temas de instalaciones será algo similar la reparación estructural parte de un estudio de patologías esto es estudiar el comportamiento a partir de las evidencias de fallas que es lo que sería la enfermedad lo que serían los síntomas buscando detectar las causas que es lo que llamaríamos un diagnóstico y proponer acciones correctivas que sería la parte terapéutica o incluso la demolición entonces esa reparación estructural se puede definir como medidas correctivas para recobrar el nivel de servicio original o mejorar el comportamiento ante las fallas encontradas observen que cuando ya hablamos de reparación esto está asociado directamente o a daños o a defectos que puedan ser susceptibles de reparación no estamos incluyendo acá todos los fenómenos de deterioro porque eso realmente es parte ya de la sería un mantenimiento preventivo la reparación entra cuando se tiene que corregir un daño o defecto corregible los métodos de reparación básicamente se pueden agrupar en tres la restauración lo que en sí es un reforzamiento y lo que puede ser una reestructuración una restauración puede hacerse sustituyendo materiales por ejemplo sustituir un concreto por concreto con aditivo o un concreto polimérico o sustituir piezas de ladrillos dañados en una pared por ejemplo la pero también la restauración se puede hacer aplicando materiales adicionales por ejemplo las inyecciones hipóxicas en estructuras de concreto o un parcheo estructural utilizando productos patentados reparación de grietas en paredes haciendo procesos de aplicación de productos no retráctiles o incluso también algún tipo de resina hipóxica en gel inclusive en algunos casos habrá que hacer procesos de adición de concreto fresco a endurecido en el caso del reforzamiento también hay diferentes técnicas de diferentes opciones las más frecuentes son encamisados metálicos es decir colocarle a la estructura de concreto un sistema metálico adicional o bien un sistema de concreto adicional puede ser incluso el uso de fibras de acero de perdón fibras de carbón para ser encamisados o engrosar las estructuras con concreto lanzado serían ejemplos de reforzamiento estructural cuando ya se habla de reestructuración ya implica el construir muro de corte o arrastramiento importante aclarar que cualquier reforzamiento o reestructuración requiere previamente un estudio estructural donde se analizan las condiciones originales de la obra y las condiciones aplicando algún tipo de proceso de reparación reforzamiento o reestructuración de tal manera que se pueda sustentar en un diseño estructural no es solo de improvisar si vemos algunas imágenes tenemos el caso acá de un proceso de restitución de piezas de ladrillo aquí se han quitado los ladrillos dañados y van a ser nuevamente colocados o bien un proceso de inyección epóxica aquí tenemos el caso donde un operario a través de una manguera que está conectada a un equipo está trabajando de abajo hacia arriba inyectando una resina epóxica en estas boquillas de tal manera que va llenando la grieta con una resina epóxica para devolverle sus condiciones de continuidad física o tenemos acá el caso de un parcheo estructural donde se está colocando un material adicional o un encamisado metálico colocado a una columna de concreto o el caso de un reforzamiento con fibra de carbón en este caso la imagen muestra un reforzamiento de fibra en la columna y el correspondiente nudo estructural bien visto todo esto entonces surge una pregunta final para el cierre del curso de materiales de construcción ¿cuál es el mejor material de construcción? piensenle un poco el concreto el metal el madera los polímeros y encontrarán después de un cierto momento de reflexión de que todos sufren deterioro todos necesitan mantenimiento y todos tienen sus virtudes y sus defectos sus limitaciones y sus áreas potenciales de uso y por lo tanto la función del ingeniero y del arquitecto será conocer comprender analizar y aplicar toda la tecnología de los materiales para lograr que la obra sea duradera confiable segura y resistente con esto entonces se ha terminado el curso materiales de construcción de la universidad centroamericana José Simeón Caña